Mi documento dice que me llamo Susana Lorenz, Susi, dicen todos los sanjuaninos, en realidad tengo varios nombres porque cuando empecé a escribir que soy escritora, filmé siempre con el pseudónimo de Soledad Lorena, así que una de mis páginas es así, hay gente que me conoce como Soledad Lorena. También tengo un nombre espiritual que es Mascarri Cor, pero en realidad los nombres antes era como una manera de separar las diferentes actividades y cada una de las cosas que hacías, hasta que entendí que en realidad todas están unidas por el mismo puente que es la comunicación, la palabra como puente, como comunicación y como arma, digamos, o como herramienta para llegar y alcanzar a otras personas. Hago terapias holísticas, hago traducción, diseño inglés, hago muchas cosas, pero en realidad todo lo que hago, lo que me gusta es poder ayudar a las otras personas a que construyan sus propios puentes en la vida. Pueden ser laborales o pueden ser emocionales, o pueden ser espirituales, pero digamos que soy una tejadora de puentes. Como terapias holísticas ofrezco los talleres terapéuticos. El taller terapéutico nace a partir de los talleres literarios como una necesidad de integrar otras prácticas y otras disciplinas para que las personas puedan canalizar sus emociones y puedan aprender a trabajar con esas heridas viejas que a veces se guardan y de las cuales no nos ocupamos. Entonces a través de la literatura, a través de un cuento como terapia, a través de la musicoterapia y la aromaterapia, en los talleres trabajamos ya sea en jornada completa o en sesiones individuales para descubrir que todos tenemos adentro la capacidad de sanarnos nosotros mismos y de volver a reconstruir los puentes que alguna vez se rompieron por algún trauma o por alguna situación difícil. Las terapias holísticas a lo que apuntan es ayudar o acompañar a la persona a que comience su propio proceso de sanación. La persona no es un paciente, la persona no es un cliente, la persona es alguien que necesita a alguien que lo atiende, que lo acompañe para descubrir cuál es esa herramienta o ese proceso o esa actividad que lo va a ayudar a él iniciar o a ella iniciar su proceso de sanación. No es que uno lo sana o que uno lo cura o que uno no, sino que uno lo que hace es acompañarlo y ayudarlo y tejer una especie de puentes y mapas o restablecer la brújula que se rompió o el compás para que diga por aquí voy y darle recursos a través de meditaciones, de música o de otras herramientas como cromaterapia, lo que necesite la persona para que diga bueno, empiezo activamente mi proceso de sanación como cuando uno dice necesito alcanzar, voy a hacer una dieta y voy a ir al gimnasio o voy a correr tantas horas a los días. De la misma manera decimos bueno, establecemos cómo se puede hacer para que esa persona encuentre su propio proceso de sanación y encuentre dentro suyo que tiene el poder de hacerlo y no está fuera de sí mismo.